Tweet de Alfaro, donde dice desde las primeras horas de este viernes con un trailer lleno de equipamiento, camionetas y embarcaciones, mujeres y hombres valientes de Jalisco iniciaron labores de rescate, búsqueda y auxilio a la población de las zonas más afectadas de Villahermosa en Tavante de Alfaro vemos aquí que bloquearon las carreteras por donde el presidente ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal yo soy Fernando Carmona bueno vamos a platicar y darle seguimiento al tema de Tabasco donde ya se encuentra el presidente López Obrador para atender a los damnificados pero ¿Qué creen? Resulta que cuando llega el presidente a Tabasco se encuentra con que hay hombres, hay gente de Alfaro, de Jalisco esperándolo allá y también queriendo robarse el protagonismo y al mismo tiempo hay bloqueos de carreteras para evitar que pase el presidente entonces Alfaro lo sube a sus redes también y lo presume ya tengo a mis hombres en Tabasco ahorita vamos a ver el tweet que pone Alfaro de este tema para que luego no diga que yo me lo estoy inventando él mismo lo pone ya estamos en Tabasco y vamos a apoyar a la gente y como por qué tiene que andar Alfaro mandando hombres para encontrarse con el presidente y mucho menos orquestando este tipo de desmanes entonces esto es lo que vamos a platicar el presidente obviamente está extrañado se fue primero a Macuspana el pueblo donde donde él nació y ahorita ya está en Villahermosa entonces vamos a ver precisamente esto que les comento aquí tenemos primero la llegada del presidente ahorita vamos a pasar a ver completamente el tweet que pone Alfaro dice llega López Obrador a Tabasco a supervisar los apoyos y es precisamente eso lo que lo que la gente más está preocupada por todo el despapalle que dejó Manuel Bartlett este otro corrupto que pues no sé por qué está dentro de la convención federal de electricidad pero bueno así llegó el presidente a Macuspana ya lo están criticando que porque utilizó un helicóptero y que si porque se fue en avión que si porque no está usando cubrebocas que si porque si utiliza cubrebocas entonces en fin así llegó el presidente a Macuspana y aquí vemos como precisamente en compañía del gobernador pues está recorriendo y está pasando a el helicóptero para evitar cualquier tipo de acción de parte de los hombres de Enrique Alfaro quienes ya estaban ahí muy puestos para encontrar al presidente y quién sabe qué hacer pero bueno ahorita vamos a pasar a ver precisamente el tweet de el disque el pseudo gobernador pero mientras pues vemos aquí todavía ya incluso llegaron los medios internacionales para destacar esto precisamente es increíble como por un error por parte de la Comisión Federal de Electricidad llegamos a este punto pero todavía lo del error bueno pues eso lo puede cometer cualquiera todos somos humanos nos podemos equivocar perfecto han habido errores que han costado peores cosas pero lo que no puede Manuel Bartlett es precisamente decir que lo que diga el gobernador de Tabasco para señalar lo mal que ha hecho con esto es que luego le da risa vamos a ver precisamente lo que comentó así es lo que le importa a Manuel Bartlett pues cuando le ha importado a él simplemente le importa sus bolsillos le importa lo que él pueda sacar de dinero eso es lo único que le importa entonces bueno entonces llegamos ahora sí al tweet de Alfaro donde dice desde las primeras horas de este viernes con un trailer lleno de equipamiento camionetas embarcaciones mujeres y hombres valientes de Jalisco iniciaron labores de rescate búsqueda y auxilio a la población de las zonas más afectadas de Villahermosa en Tabasco y aquí precisamente pone una fotografía de equipo de Jalisco y acá otro tweet donde pone los camionetones que mandó dicen el primer día hay mucho por hacer lo importante es que están bien coordinados entre los tres niveles de gobierno que tienen toda la capacidad voluntad y vocación de servicio para todo lo que sí y ayudar a Tabasco y a México con orgullo corazón por delante aquí está la camioneta incluso trae placas de Jalisco aquí las podemos ver y en medio de las inundaciones pues están sacando raja política para este sujeto y después ahora hacerse el héroe hacerse el que realmente pensó el que realmente ayudó y empezar a hacer campaña en Tabasco que bueno todavía falta para que renueve el gobierno estatal pero de cualquier modo él ya está asegurando lo suyo y acá por ejemplo mientras está la gente de Alfaro vemos aquí que bloquearon las carreteras por donde el presidente iba a pasar vamos a ver ahí está el bloqueo de las carreteras que pues obviamente impiden un poco que el presidente pase que se movilice su acción por eso es que está utilizando helicópteros vemos aquí como desde el otro día estaban esperando al presidente vamos a ver vamos vamos para vamos 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 perdón para para poder vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apérenos tantito! ¡Una hora en la reunión con nosotros! ¡Sí! ¿Qué es el compañero BND? El gobierno del estado vengo a recoger el testimonio de ustedes y yo quiero recoger el lado humano Entonces ahí está qué bueno que dejan como constancia la gente del presidente que pues ningún gobierno hasta tal como lo acaban de ver ustedes mandó ese tipo al apoyo porque luego el pelón va a ir y a decir que él fue y que él es el héroe y que gracias a él salvó Tabasco y demás esos hombres no fueron a ayudar no fueron a repartir nada fueron a vigilar al presidente fueron a hacer campaña a Tabasco y fueron a estar espiando al presidente eso es a lo que huele eso es a lo que pues demás están dejando ver entonces qué bueno que el presidente fue que puso en orden las cosas qué bueno que está enviando apoyo a Tabasco como lo va a hacer en Chiapas porque luego van a decir que a Tabasco le da preferencia porque él es de ahí y demás pero no también va a ir a Chiapas y así donde han habido toda clase de pues desastres donde han habido pues ahora sí que inundaciones sismos y demás ha estado el presidente acuérdense el último temblor que le tocó al presidente en Ciudad de México que afortunadamente no dejó daños pues el presidente estaba llamando a todas las dependencias para dar instrucciones para informar a la población qué es lo que tienen que hacer y todo esto entonces me parece a mí que el presidente está haciendo lo que corresponde pero sobre todo están llegando los apoyos como veíamos hace unos momentos porque sí podía ir Calderón y podía ir Peña Nieto a pararse el cuello y tomarse la foto y a remangarse los pantalones para caminar entre las inundaciones pero qué eso qué jamás volvían jamás llegaba el apoyo nada más la foto para la televisión el video y demás ya jamás volvían a hacer nada se olvidaban del tema y hay que la gente saliera como pudiera el presidente esta es la segunda vez que va para supervisar que todo esté en orden y no permitir este tipo de atropellos por parte de la gente de Alfaro que nada tienen que andar haciendo ahí entonces bueno pues amigos de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas me da tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmana nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video.